Yo, que estaba buscando este amor con veneno Me has pagado con una moneda en vez de un beso Yo, que estaba buscando este amor con veneno Me has pagado con una moneda en vez de un beso Ay, Dios mío Hacia arranca esta historia de un amor sin progreso Cuando pienso que voy pa'lante, me voy de retroceso Muchas veces me lo adicieron y en la guerra se gana Con la táctica ancestral de meterse, meterse en la cama Yo, que estaba buscando este amor con veneno Me has pagado con una moneda en vez de un beso Yo, que estaba buscando este amor con veneno Me has pagado con una moneda en vez de un beso El capricho me ha hecho pecar Las consecuencias me tocaban Si con fuego no quieres jugar Cuidado, cuidado, te vas a quemar Así sigue esta historia de un amor imposible Que se mete dentro de las venas, casi impredecible Te vuelves una prisionera, mendigas por un poco de eso Y lo único que libera es lo que te lleva a preso Yo, que estaba buscando este amor con veneno Me has pagado con un amor en vez de un beso Yo, que estaba buscando este amor con veneno Me has pagado con una moneda en vez de un beso Yo, que estaba buscando este amor con veneno Gracias por ver el video.